¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora vamos a entrevistar, nos parece importante por los tiempos que corren, a un compañero nuestro que en este momento está llevando sobre el escenario el escenario teatral, pero también el escenario del país, una obra que está teniendo una gran repercusión. Se llama Eva Perón, resucitada, y nos referimos obviamente al poeta, periodista, escritor, Vicente Cito Neva. Vicente, estamos frente a realmente un acontecimiento teatral que te tiene como protagonista. Y digo acontecimiento porque en estos tiempos hacer una obra sobre Eva Perón realmente es meritorio y además necesario. Pero además provocar que mucha gente joven, y no tan joven también, concurra al Museo del Impa, donde se está dando Eva Perón, resucitada, realmente creo que te debe dar mucha satisfacción. Y me parece importante que nos cuentes cómo surgió esta idea y cómo vas viendo que la obra va caminando precisamente en este tiempo difícil. Bussemos un poquito en la historia como para poder contestar mejor sobre el hoy. Yo he escrito muchas veces sobre Eva Perón, generalmente desde la poesía. También es cierto que como escribió Horacio González, que vos sabés bien que ha sido el director de la Biblioteca Nacional, y además él conoce muy bien todo lo que yo he escrito en teatro. Creo que fue ya hace como 20 años que publicó un primer ensayo sobre mi escritura. Y hace poco, con motivo de que cuando me dieron un doctor honoris causa en la Universidad de Río Cuarto, me ofrecieron, como se suele hacer, que publicara un libro. Y se terminó publicando, por parte de la universidad, que lo agradezco, todo un trabajo donde se reúne todo lo que escribí en mi vida sobre teatro, sobre poesía teatral, y mi propio pensamiento sobre lo que es el teatro. Y varias personas escribieron a manera de distintos prólogos o notas de reflexión sobre ese teatro. Uno de ellos, insisto, Horacio González. Y Horacio dijo que él notaba que como símbolo de la mujer en mi obra, a veces en mis obras de teatro y en mi poesía, a veces en forma más directa, más explícita, pero en otros como señales, como huellas, estaba siempre la figura de Eva Perón. Como si yo hubiera asociado para siempre, como el rostro de lo femenino, pero también la conducta de la mujer revolucionaria, Eva Perón. Yo honestamente lo había hecho, pero no lo había pensado. Y volviendo a leer lo que escribí a partir de lo que señalaba Horacio sobre mi propia obra, me di cuenta que eso es así. En mis obras hay mucho más presencia de la mujer que del hombre. He escrito mucho, mucho más tratando de entrar en el alma de la mujer que en el alma de los hombres, ya como género. Y también es cierto que el rostro, el sufrimiento, pero también esa esperanza de acción, de resistencia, de sostener sueños cuando parece que ya no hay espacio más que para huir o dormir, ahí estaba Eva Perón. Y hace unos tres, cuatro años, yo estaba en Holanda, donde suelo ir, vos ya sabés, es el país de mi exilio, y ahora vive una de mis hijas, y había nacido una de mis nietitas. Y fui a pasar varios meses, y otra vez la necesidad de escribir sobre mi propio país, sobre mi mundo. Y empecé otra vez a escribir sobre Eva Perón, pero ya como organizando, sin saber después si las pondría en escena o no, pero escenas teatrales. Y esos poemas que yo llamo poemas teatrales, porque los escribo, no sólo para que sean leídos por alguien en su soledad, sino para que tengan como un contenido, un formato público, que tienen que estar dichos entre otras personas, quizás con música, quizás con alguna actuación del cuerpo, que hable, que el cuerpo necesita darle carnadura a esa palabra. Finalmente, teatro. Y estuve trabajando muy fuerte, tanto que el año pasado ya tenía como muchas ganas de poner en escena parte de todo ese material. Y me puse a trabajar para darle ya forma específicamente teatral, y entre otras cosas, me di cuenta que lo que había escrito, si lo quería mostrar como unidad, me quedaban dos caminos. O cortaba muchísima parte de lo escrito, o me animaba a ponerlo todo. Pensé en ponerlo todo, porque soy ambicioso con mis pasiones. Y me di cuenta que tendría que tener en escena alrededor de cinco o seis horas. Y pensé que era mucho, y fui como decayendo en mi deseo de montar la obra. Y me dediqué casi como, tal vez como excusa, o como justificación, o como reparación, a seguir puliendo todo lo que ya estaba escrito. En eso sucede, desgraciadamente para el país, el triunfo del señor Macri. Y ya incluso, poco antes de las elecciones, yo tuve como el presentimiento, y también como periodista que no ha dejado de serlo, aunque no esté como tan metido como en otras épocas en el periodismo, pero siempre me gusta tener información, escuchar lo que se dice y lo que no se dice, pero uno puede escuchar casi secretamente desde el silencio, o desde la mentira. En fin, descifrando todas estas cosas, sentí que mi angustia y que mi intuición, y que de alguna forma, mi conocimiento de la realidad social, me anunciaba que Macri iba a ganar. Y sentí que era un retroceso histórico, que es cierto que yo he sido crítico sobre formas de comportamiento del gobierno anterior, pero también, y específicamente, lo que más me mueve, que es, por un lado, los derechos humanos, y una lectura del mundo en general, y de Latinoamérica en especial, donde yo veo que está mi real espacio como sujeto, mi patria latinoamericana, yo sentía que aún con complicaciones, era positivo el gobierno anterior, con sus vínculos con Cuba, con sus vínculos con Venezuela, con sus vínculos con Bolivia, tal vez, y con su enfrentamiento de muchas formas, con altibajos, pero con bastante potencia, frente al gran imperio, que para mí sigue existiendo. Los Estados Unidos no es solo el lenguaje del ayer, es lenguaje y actos del hoy, y también, frente a los derechos humanos, yo puedo criticar, como critiqué, que en relación a los trabajadores, a la educación, había altibajos, y muchas veces, se dejaban de hacer, cosas que eran imprescindiblemente necesarias, que había retrocesos dolorosísimos, pero lo que triunfó, ya no era algo que yo podía ver en sus contradicciones, ya era una totalidad de actos del dolor, para lo más sufriente, por decirlo en un lenguaje más directo, era el gobierno que expresaba los actos del mal, ya era algo como una involución, en la propia historia de nuestro país. O sea que Macri, de alguna manera, te sirvió a vos para incentivar, tu idea de resistencia cultural, y Eva Perón, era una pieza fundamental. Gracias por sintetizármelo mejor, porque voy como trayéndolo, para que se entienda, pero es eso que voy a sintetizar. Está claro, porque surgió en este momento. Yo sentí que todo eso que estaba escrito, y que seguía puliendo y puliendo, porque era mucho, entonces de golpe dije, no, es el momento de presentarlo, y Vicente, toma algo del material, si hace falta escribir algo más, algo para lo que querés hacer hoy, pero algo tenés que hacer. Y yo a la vez estaba, a partir del triunfo de Macri, escribiendo sobre el sentimiento del rencor, porque yo he visto, y eso a nivel teórico, he dado bastantes charlas, y especialmente en las clases con mis estudiantes, que yo volvía como a sentir que en la sociedad argentina, se daba, como lo sentí en mi infancia, y en mi primera juventud, algo que es una pasión de las más destructivas de los seres humanos, que es el rencor. Ese rencor que pude ver en las lágrimas reales de mi madre, cuando caminando con ella, siendo un niño, vimos en la pared, viva el cáncer. Mi mamá se quedó, no me lo olvido nunca, paralizada, y se puso a llorar, no entendía, en esa época, menos aún, donde el cáncer era visto como la muerte oculta, de la que no se hablaba, pero como una muerte, como todo lo que no se habla, más espantosa aún, como que te denigraba, como que te hacía sufrir más, todo lo fantasmático sobre una realidad de dolor, que es el cáncer. En realidad es el viva la muerte de Millán Astray del fascista español. Así es, así es. Un argentinismo del viva la muerte. Así es. Ahora, esto se siente, vos sentís, y yo sentí, ahora, ese mismo, ¿qué pasa? Digo, no entiendo lo que está pasando en mucha gente, en muchos discursos, en muchas expresiones del periodismo, de la política, de la cultura, es decir, se está como, ¿qué es lo que sucede hoy? Yo leo mucho al filósofo Spinoza, él habla de las pasiones alegres y de las pasiones tristes, que son como pasiones venenosas, que envenenan, precisamente esa es la palabra, al ser humano y a la sociedad. Y yo sentí que esas lágrimas y hasta ese miedo que vi en el rostro de mi madre, una mujer esencialmente bondadosa, que no, como vulgarmente se dice, no podría matar una hormiga que le hablaba y besaba a las plantas, que si iba por la calle y veía un animalito enfermo, se quedaba 10 horas porque no podía ver el dolor ni el sufrimiento, el día que descubre eso, mi madre no podía soportarlo y lloraba y lloraba y además amaba a Eva Perón. Era en una familia como la nuestra, como con mi padre socialista de los de Palacio, con mi abuelo anarquista, anarquista, mi madre era la humilde peronista que no tenía argumentos históricos ni científicos para defender su pasión, su intuición, su amor también como mujer porque ahí había una reivindicación, mi madre amaba tocar el bandoneón y no se lo dejaron tocar porque entre otras cosas había que abrir las piernas y todas esas cosas y bueno y ella sintió que cuando vino Eva Perón todas sus pasiones estaban representadas allí y entonces no es que fuera una mujer que supiera mucho de política digamos a nivel de los especialistas tenía la intuición de los seres buenos en el mundo por decir así y amaba la música y ese bandoneón que no pudo tocar lo veía en las cosas que hacía Eva Perón será una interpretación un poco loca la que estoy dando pero quizás es esa y entonces yo bueno viendo a mi madre en minoría frente a los demás que discutían bajo la mesa en la parra de los domingos como era en nuestra casa siempre sentí por Eva Perón una gigantesca pasión lo que no quita que como todos los que alguna vez tuvimos militancia en el peronismo de base alguna vez hasta diferenciáramos quizás demasiado duramente una Eva Perón sin Perón pero dejemos ahora eso lo que sí no quiero dejar es que su muerte trajo hasta como una alegría una alegría sucia alegría ante el sufrimiento del otro y después el hecho de que su cuerpo fuera robado con todo lo que se generó como hasta como delirio diría sobre lo que se hizo con su cuerpo y las leyendas y claro con todo lo que lo que se transformó como espacio del mal de una sociedad brutalmente rencorosa no digo que es igual el hoy pero ese sentimiento de el rencor es lo que me explica lo que está pasando en la Argentina hace muy poco cuando salieron los billetes de 100 pesos con la foto con la cara de Eva Perón mucha gente nos ha pasado varias veces no querían admitirlo vos pagabas con eso no ese no ese no increíble eso está ahí muy metido un rencor que subsiste es un rencor que subsiste y Macri lo ha resucitado lo ha resucitado entonces yo dije bueno respuesta con tu mascarón de proa con tus recuerdos de infancia y con tus sentimientos de hoy sobre la situación argentina y tomé algunas de las cosas que había escrito y quise escribir otras a partir de esta cuestión del rencor que yo siento y entonces construí un texto poético político donde yo creo que encarno la voz de muchos que que de una forma o de otra sabe que estamos transitando un tiempo espantoso y que hay que resistir en los tiempos del espanto y que como alguna vez explicara Ernesto Guevara cada uno tiene que hacerlo con todas sus posibilidades con todos sus instrumentos con todas sus facultades yo llevo muchos muchos años vos sabés trabajando en el mundo de la escritura la poesía el teatro el ensayo la novela el periodismo y creí que podía a partir de Eva construir como algo que expresara no sólo como un recuerdo a la memoria de mi propia madre como un homenaje a mi propia madre y a su amor por Eva que está presente hasta en la obra sutilmente mi madre habla como calas como las que tenía mi madre en su humilde jardín es cierto mi madre tenía calas y se las llevaba a sus muertos entre otros Eva que era parte digamos de de los muertos de los muertos que ella recordaba con sus calas bueno todas esas cosas se fueron construyendo y elaborando un texto y perdón ahora por no ser humilde pero que ha repercutido tanto en la gente porque el que lo escucha se da cuenta que ahí de mentira no hay nada que todo lo que está escrito y se dice tanto por Eva resucitada como por el poeta que relata esas cosas como por el coro que representa a un pueblo son cosas profundamente sentidas y yo creo que la gente como que descubre en todo también en el arte o quizás más que nada en el arte cuando hay verdad y la gente cuando escucha esos textos y se emociona porque veo desde la obra como la gente trata de que no se le caigan las lágrimas veo los ojos abiertos y veo la reacción de la gente y no es de mis amigos solo porque mis amigos pudieron estar en una función pero vos sabes bien que son cientos y cientos de personas que están viendo la obra estamos en un promedio de más de 150 personas por por función en el teatro de hoy y un teatro de más independiente en el medio de una fábrica en una calle que no es tan fácil llegar y superando todas esas circunstancias creo que se está dando un fenómeno podemos llamar cultural no solo artístico cultural en un sentido si se quiere más abarcador de los seres humanos hay un tema también que me parece clave la elección de quien es Evita ¿verdad? Nara Carrera que realmente se hace muy creíble como Eva Perón así es muy difícil vos sabes poner un actor que imite a uno de los grandes imitar a Fidel o a Ser del Che o de Hitler es imposible esas figuras monstruosamente gigantes como la representante Nara logra ese milagro pequeño milagro de hacer creíble su participación y su personaje y en ese sentido te quería preguntar eso un poco en homenaje también a quien es tu co-equipe pero claro fundamental ¿cómo pensaste en Nara? bueno se dan varias circunstancias que hablan también de la legitimidad de Nara y por qué hay esa verdad en lo que hace primero hasta en su propia historia su sufrimiento ella tiene a la hermana de su padre desaparecida y al compañero que era Daniel Oppen uno de los fundadores de EFATRAC un militante de LER PRT histórico hace poco se puso una baldosa y bueno y ella estaba ahí yo hablé junto a Horacio González porque yo fui muy amigo de Daniel Oppen y de y de Mónica una compañera de LER 22 de Agosto ellos eran parejas están desaparecidos los dos ella sabe también del sufrimiento y ha militado en los movimientos de familiares de desaparecidos tiene una sensibilidad ante el sufrimiento social que encarna Eva Perón porque en la obra no es solo Eva es Eva y es tantas muchachas que han peleado en cada momento histórico frente al poder que con distintas formalidades sigue siendo el mismo poder que sufre Latinoamérica desde hace siglos y ese esa conciencia como militante de derechos humanos la tiene además se da la realidad porque quiero rescatar su identidad política que ella dentro de los actores en el movimiento de actores ha militado en ese espacio donde se juntan al menos en el sindicato de actores el peronismo más revolucionario y la izquierda más revolucionaria y con capacidad de unirse sin sectarismo a otros bueno en ese espacio ella ha estado militando y sigue militando es decir hay una historia en sus ideas y en su conciencia que va hay una confianza en ella porque Ariel Carraira también fue parte de la agrupación de abogados de derechos humanos la gremial de abogados él también que por suerte está vivo por más que no ande del todo bien de salud militó allí y como cuando nació yo era muy amigo de Ariel Carraira y fui a saludarlo a la casa y ella tenía un mes o sea que la conozco desde cuando tenía un mes que nació tengo una confianza un cariño he ido muchas veces a la casa y sigo teniendo amistad con su familia tengo un conocimiento a la vez ella ya ha leído muchas veces poemas míos e incluso en la feria del libro durante el último la última feria del libro durante el gobierno de Cristina Kirchner y a Nara le pedí que leyera uno de mis textos sobre Eva Perón y cuando vi como lo leía dije si hago Eva Perón acá está porque se había preparado con una pasión te diría hasta excesiva para la radio porque casi hizo como una función de teatro nos asombró y nos conmovió a todos tanto que el espacio de radio nacional estaba vidriado y se escuchaba por fuera lo que ella decía y se empezó a acercar la gente espontáneamente y cuando terminó de leer ese momento de ese poema que luego es parte de la obra la gente aplaudió y ahí dije si algún día hago Eva Perón aquí tengo la actriz que no se dijo de mí que fantasía perversa burla macabra leyendas con fantasmas y brujas no se alzaron sobre mi dolor que injuria que atrocidad que maldición nos cayó sobre mí para las papas del reloj no fui al paso de una monota una ladrona a cuatro manos la punta del coronel la bastarda esa que necesitó una lobotomía para ayudar su cerebro la que se ganó el cáncer de un terón ese monstruo que hizo secuestrar niños y sacar desgazantes para seguir viva toda un posta y después de muerta porque hubo más sobre mis huesos y mi carne sin espanto después de muerta porque no me dejaron en mi paz ni en la bolía ni en el silencio entero que no dijeron de mí y bueno otra vez vuelvo a decir triunfa Menem sufrimos lo que buena parte de la sociedad sufre creo siempre creí en la resistencia cultural cuando triunfa Menem y asumo la equivocación es que Menem y Macri expresan como un mismo tiempo para mí y cuando triunfó Menem yo publiqué un texto sobre Eva Perón que se llama Hablar de Eva escribí el texto en esa época mirá vos gracias por recordarme como este error que es un error pero a la vez es sacar a luz en el fallido como enseñaría Freud la propia verdad de las cosas porque otro de los momentos donde yo escribí y mucho sobre Eva Perón fue la época de Menem cuando triunfa Menem que escribo un texto que sale publicado en el diario Sur y hasta recuerdo que me contestaron en el diario algunos militantes históricos del peronismo con muy buena digamos intención diciendo Vicente te queremos mucho y tu poema es hermoso pero no le des tan duro al que secretamente está detrás de tu bronca porque se dieron cuenta que ese poema sobre Eva era porque históricamente cuando el peronismo es tomado por lo peor que en el peronismo también está metido uno reacciona como puede y tal vez nuestra mejor defensa es detrás de Eva porque ahí nadie se engaña y bueno ahí tenés con Menem detrás de Eva Pelier hoy donde incluso gente por decir así del peronismo es partícipe como traidores porque se sigue repitiendo de de leyes y de formas políticas actuales que hacen todo lo contrario de lo que Eva quiso que se hiciera en nuestro país detrás de lo que ella simboliza expresa con verdad y con belleza me pongo a navegar